Siempre con algún lanzamiento para compartir y este programa no es la excepción, desde Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana le quiero contar que tenemos un nuevo producto tan deseado, tan esperado acá en Farmacia Peatonal. Maybelline pensó en vos. Lo que estabas esperando, Tattoo Broms, un tatuaje semipermanente. Viene en tres tonos, rubio, castaño y castaño claro. Tan solo aplica, espera y luego desliza. Cejas perfectas durante tres días. Pueden acercarse a probar el nuevo producto. Estamos acá las expertas en belleza. No te quedes con ninguna duda. Te esperamos en Farmacia Peatonal Junín.